Muy buenos días, son las cinco y media de la mañana y ya estoy por aquí lista para comenzar. Ya el día de ayer terminamos el surco de la orilla, gracias a Dios ya lo terminamos. Y también ya para terminar le dimos una entrada aquí al de la ayuda, en la orilla, porque comenzamos de acá de la orilla, de aquí para adentro. Y apenas aquí le dimos una entradita a este pedacito, y entonces ahora ya nos toca de aquí para atrás. Por aquí ya tengo lista mi mesa. Nada más voy a poner las bolsas aquí y ya ahorita me las trajeron para ponerlas. Aquí ya nada más falta que firme, ya firme yo. Aquí voy a acomodar las bolsas y la bolsa esta de la basura. Nada más que no se mira muy bien porque ahorita pues es muy temprano todavía. Pero así tenemos nuestra mesa lista porque vamos agarrando ventaja. Aquí hay que firmar tarjeta para dejarla firmada y ponerla allá arriba. Ahí la ponemos con un ganchito y al final este Gaby es el que pasa poniendo la hora de salida. Él nada más la agarra de ahí y le ponen la hora que salimos y ya. Bueno, ya está. Ahorita le voy a poner stickers a las cajas para tener listas en las cajas y así cuando ya me vengo a bajarla me entretengo tanto en esa junio de las cajas que no me vengan bien. Todavía faltan como 10 minutos para comenzar a trabajar. Ahorita nos van a llamar a la escuelita, pero mientras estamos aquí esperando. Miren cómo se mira todavía. Apenas se está mirando. Ya se mira un poco ya más que cuando llegamos en la mañana. Miren cómo se mira todavía por allá. El sol todavía no sale. Todavía se mira muy, muy este, nubladito. Y les grabo ahorita porque todavía no entramos. Allá la gente ya se empieza a preparar. Toda la gente ya se está preparando. Así no hay problema de que, oh, si no hago cajas, que por qué ande con el celular. No, no, no. Yo lo uso cuando estoy en el break o antes de comenzar a trabajar o cuando ya salgo de trabajar. Bueno, amigos y amigas, alcancé a llenar 5 bandejas y me solo llenó 3. Y ya me las está llevando porque me tengo que ir a empacar. Siempre cuando ya llevamos 8 bandejas nos vamos, o yo me tengo que ir a empacar. Así es de que ya me voy para empezar a empacar. Y aquí lo dejo a él con 2 bandejas. Le dejo 2 bandejas para que lo siga cortando mientras yo empaco las 8 bandejas que tenemos allá. Y ya me voy porque ya tengo que empacar. Es hora de break. Ya salimos a nuestro descanso de 15 minutos y a desayunar. Y aquí anda una señora vendiendo pan. Vino a vender una señora pan y otra que vende pupusas. Pero pues yo no voy a comprar porque yo aquí traigo mi lonche. Así es de que hoy voy a comer unos burritos. El día de ayer quedó aquí, va. El día de ayer quedó que iba a venir la de las pupusas, pero pues no llegó hasta el día de hoy. Y pues hoy sí traje mi lonche. Voy a desayunar en esta mañana. Yo me traje 2 burritos de nopales con huevo. Eso se me antojó para hoy. Y también me traje un keroe. Y no traje fruta porque hoy vamos a salir temprano porque va a estar muy caliente y vamos a salir temprano. Ayer salimos a las 12. Creo que ahora también vamos a volver a salir a las 12. Entonces por eso solo traje esto. Y pues ya a la casa llevo a las 12.20. Y pues allá me como una fruta o algo si se me antoja un pan. Con un café. O sea, quiero desayunar. Aprovecho. Mire, yo no compré un pan porque no traeba dólar. Pero mi suegro sí me compró una dona de azúcar. Y yo creo que la señora la está haciendo en su casa, no sé. Pero está grande esta dona. Sí, mira que va a estar rica. ¿Quiere la mitad? La mitad para usted, la mitad para mí. Usted también trajo sus burritos de... ¿De qué? De nopales también con huevo. También mi suegro trajo burritos. Y tortilla de trigo. Son las que traemos. En la noche se me olvidó poner el keroe y en la hielera. Y en la mañana me acordé y dije así me lo voy a llevar privio pues. Que lo tomo en la mañana. Pero ya, termino lo mejor. Yo al rato te me de cera y agarro agua. Nuestro mayordomo nos tiene unos garrafones grandes de agua y está bien fría. Así que si no tomamos agua es porque no queremos. Pero aquí está bien cerquita. Aquí saliendo de mi surco, aquí a dos mesas está el garrafón. Ya compartí la mitad de esta dona con mi suegro y ya estoy probando y está bien rica esta dona. La mitad de esta dona con mi suegro y ya está bien rica. Y ya está bien rica. Y ya está bien rica. Aquí está bien rica. Y ya está bien rica. Y ya está bien rica. Aquí está la fruta que tengo para empacar ahorita. Y me trajeron los layboards. Aquí están pero esto los voy a doblar y los voy a guardar en esta bolsita que tengo aquí. Para sacarles más fácil de ir. Mientras que estábamos en lonche todavía, todavía no entramos. Y me puse a ponerle los layboards a estas cajas para tenerlas listas para cuando vaya empacar. Nada más agarrar las cajas y ya ponerlas aquí y ya más fácil. Todavía no entramos. Todavía faltan como algunos cuatro minutos para entrar ahorita y empezar a trabajar otra vez. Por eso es que les puedo estar grabando ahorita porque todavía estoy en mi break. Pero ya casi se me va a terminar. Vean la persona que le pone agua allí a la tierra para que no se levante tanta tierra tan fea. Voy a ponerle otra bolsita más. Y la llevo a la caja. La cierro. Y la llevo a las cajas. Ya estuvo por el día de hoy. Ya terminamos. Gracias a Dios. Ya tenemos la bandeja aquí con nuestras cosas que vamos a guardar. Esa la ponemos ahí y esa se lleva a la casita donde se guardan las bandejas. Y yo pongo estos cartones y estos cartones los voy a guardar porque mañana los voy a ocupar. Los pongo ahí en medio de la mesa. Ahorita les voy a explicar por qué. Esos cartones los pongo aquí porque así las bandejas me quedan bien parejitas. Y si no los pongo se me bambalean las bandejas y las pongo solamente sobre esto. Entonces me gusta poner esos para que queden bien. Y bueno ahorita ya nada más faltan 5 minutos para salir. Y aquí ando terminando casi cerrando la mesa ya para irnos. Pero voy a guardar mi silla porque ya casi faltan 5 minutos y nos vamos. Ahora estoy a entregar las bandejas. Y se quedaron estas cajas al final. Vámonos tía. Vean allá está el garrafón amarillo. Eso está lleno de agua y está bien fría. Así de que nos queda bien cerquitas para tomar agua. Y ya nos vamos. Ahí está el carro bien cerquita de mi mesa. Y a cerrar la mesa porque ya me voy. Le bajo esta de aquí. Y deje vaciarlo. Y ya está listo. Voy llegando a la casa y las niñas ni en cuenta que ya llegó su mami. Están adentro. Yo creí que iban a estar aquí afuera porque a veces abren el garage y se salen aquí. Miren en esta sombra tan bonito. Ahí se ponen sus sillas y ahí se salen. Se sientan ahí un rato pero pues ahora no están. Ahora se van a llevar la sorpresa de que mami llegó temprano a casa. Ya me gusta pasarme por el garage para quitarme ahí los zapatos. Pero pues ahora está cerrado. Ni modo. Ahora tengo que pasar para adentro. Con zapatos así. Pero ya llegué. Gracias a Dios ya llegamos. Miren les quiero enseñar lo que tengo aquí en el garage. En este papel. Aquí el día de ayer cortamos higos. Los higos que ya estaban bien aguaditos. Y los puso mi esposo aquí porque quiere que se hagan pasa. O sea así como las pasas pues que se hagan así como las pasas. Miren este ya va bien arrugadito. Y están tan dulces. Pero queremos que se hagan como las pasas. Para cuando queramos comer ahí tener y estar comiendo. Vente Ceci porque aquí está muy caliente en el garage. Vente mami. Se me antojó un plato de fruta. No llevé fruta al trabajo porque sabía que íbamos a salir temprano. Entonces la fruta siempre me la como cuando es el lonche de media hora. Y como nos dijeron que íbamos a salir a las 12. Pues no quise llevar fruta. Y mejor aquí en la casa me la voy a comer. Bueno miren por aquí tengo ya mi melón que me serví. Y me lo voy a comer y a disfrutar bien a gusto ahora que ya estoy aquí en casa. Vean amigos y de paso les voy a enseñar. Ahorita que salí aquí afuera a la yarda. Mire que mi esposo ya tiene aquí su tendido de pasas ya listas. Ya las está secando porque las lavó. Y ya las puso a que se sequen aquí. Miren como se miran de cerquitas. Aquí tiene este tendido. Y aquí tiene esta otra cajita. Esa cajita ya la tiene también lista. Las va a dejar que se sequen un ratito más aquí. Y después las va a lavar. Para ponerlas así como estas que ya están lavadas. Y ya estas después que ya se sequen. De aquí las va a pasar ya a quitarles el palito este. Y las va a poner ya en una bandeja. Bueno y aprovechando yo me despido de ustedes. Espero y les haya gustado este video. Y lo hayan disfrutado. Como si estuvieran ahí donde estoy yo trabajando. Y pues nos miramos en el próximo video. Si Dios así lo permite. Bye.